Tutorial de calidad en Alight Motion El estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me doyó Pero ya siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la contan los shows Jumbo al fin y el pasaporte Soy maturadiza en los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Te olvido que estoy en otra